Música Porque no hay porqué, bailar tiene que avisar a nosotros primero Porque no hay porqué, para que sacas Este video son mi cartel Yo chileno, cirujano, nunca come esto cosa Sabes que pasa, la gente nunca paga la plata Juntar a la latita, como ahí se habla Y la gente trae una jaula Que yo pobrecito en la mina, te rascan al pras 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 Yo chileno, cirujano, nunca come esto cosa Sabes que pasa, la gente nunca paga la plata Juntar a la latita, como ahí se habla Y la gente trae una jaula Que yo pobrecito en la mina, te rascan al pras 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 Porque no hay porqué, bailar tiene que avisar a nosotros primero Porque no hay porqué, para que sacas Este video son mi cartel Este video son mi cartel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!